Y me siento muy cómoda. Cada quien, yo no puedo ni agradarle a todo el mundo, ni, o sea... Ni yo tampoco. Ni tú tampoco, lógico, hay cuestiones de químicas, de... Me parece perfecto. Pero acláralo porque otra gente, la otra gente del cuarto no sabe por qué te fuiste. ¿Qué quieres que aclares? Dile a la gente. ¿Qué te gustaría que yo aclare? Para aclararte todo lo que tú quieres. ¿Por qué te fuiste? Hay otra gente que tal vez se sintió porque tú te fuiste. La razón, no, no fue... En realidad la razón por la que me moví de la habitación es porque no me sentía cómoda. Número uno, por ti, contigo no me sentía cómoda ahí. Número dos, comenzaste como todo, quisiste hacer...